Cuando todo parece caer, cuando todo se desmorona Puede que sientas en tu interior que se apaga una cosa hermosa Cuando quieres mirar más allá y te alejas de la aquí y ahora Todo tiende a reflejar que no estás en tu honda Mira bien a tu alrededor, no dejes atrás ninguna cosa Porque todo te quiere mostrar el camino que hay que andar ahora Si entendí las señales internas, las que muestran tu destino El miedo te puede ayudar a crecer como siempre has querido Si te haces valiente y avanzas y no dejas de confiar en ti Todo cuanto anhelaste a ti llega para que lo disfrutes por ti Si dudaste de mí en el camino, las pruebas volvieron a ti Porque desconfiaste de un ángel, el que llevas brillando en ti Ya no temas por nada pequeño, ya no temas que yo estoy aquí Para darte el amor que anhelas y mostrarte la luz que hay en ti Para darte el amor que anhelas y mostrarte una vida feliz ¡Gracias!